Hoy les voy a mostrar una técnica para que puedan aprender a soldar más rápido con electrodos. Para aprender el movimiento básico de soldadura vamos a agarrar un lápiz y la vamos a poner en la pinza de soldar. Bueno, para hacer esta soldadura o aprender a soldar vamos a ponerla de una postura cómoda y vamos a hacer como mediarunas. Cuando estemos en este procedimiento vamos a tener que hacer prolijos y lento. Una vez que ya hagamos hechos bastantes prácticas vamos a ir aumentando la velocidad para tener el pulso correcto para soldar. Bueno, practicando mucho esta técnica con el lápiz a la hora de soldar se le va a hacer mucho más fácil. Una vez que empiecen a salirles bastantes parejas las medialunas ya pueden empezar a practicar a soldar. Bueno, acá yo ya tengo preparado las dos chapas de 5 milímetros para hacer el cordón de soldadura. Bueno, les recomiendo que por su seguridad tenemos que ponernos la careta, los guantes, manga larga o buzo o manga de soldar. Y en este caso yo también utilizo el delante. En este caso yo voy a soldar con un electrodo de 2,5. Es esto que muchos enseñan con la máquina en bajo amperaje. Pero yo les recomiendo que utilicen la máquina de 110 para arriba para que no se le pegue el electrodo. Mientras ustedes van agarrando experiencia y práctica van a ir midiendo el amperaje a su material. En este caso vamos a utilizar el amperaje alto porque yo tengo un material grueso para empezar a practicar. Ahora voy a mostrar la postura para que ustedes vean cómo se puede empezar a soldar. Cuando el electrodo es alto vamos a poner el dedo para que le dé pulso a la soldadura. Y vamos a empezar a hacer las mismas medialunas. Despacito. Es importante para aprender a soldar es escuchar el ruido de la soldadura. Un buen soldador sabe cuando está bien hecha la soldadura con tan solo escucharla. Y vamos a empezar a hacer las mismas medialunas. Les recomiendo que si el electrodo se le hace muy difícil por ser largo pueden agarrar una pinza y cortarlo a la mitad. Una vez terminada la soldadura si se le sale la cascarita como en este caso quiere decir que está bien soldado. Los errores de los primeros soldadores o lo que están aprendiendo es que por apurrarnos no nos sale así. No queda mal pero no se sale con la cascarita como debe ser. Bueno, con paciencia y práctica la soldadura después va a ir mejorando. Recuerden que la práctica hace al maestro. Bueno, si te gustó este video no te olvides de suscribirte y si tenés alguna duda no te olvides de comentar acá abajo. Bueno, si te gustó este video no te olvides de suscribirte y si te gustó este video no te olvides de suscribirte. No te olvides de suscribirte.